El pasado miércoles, Mario Saralegui opinó sobre el momento de Peñarol, y fue muy claro, hay un tema que es clarísimo y viene de arriba. Entra gente inexperta a todos los niveles de organización del club, como un presidente que nunca fue presidente y un área deportiva que nunca fue área deportiva. Después empezaron a mezclar cosas. Está todo bárbaro, pero poner a Bengoetchea de gerente deportivo es como ponerlo de golero cuánto tiempo le va a llevar conocer el cargo. Es un cargo jodido en el que hay que estudiar, vincularse, mirar jugadores. Tenés que estar continuamente trabajando, sostuvo. Mirá, está difícil, está difícil. Yo creo que acá fundamentalmente hay un tema que es clarísimo y que viene de arriba, ¿no? Viene de que entra gente inexperta a todos los niveles de organización del club. Entra un presidente que nunca fue presidente, una deportiva que nunca fue área deportiva, y ahí después empezaron a mezclar un montón de cosas, de deportes, cosas, vos ibas al palacio de Peñaroli, había un montón de gente. Antes, ¿sabés quién estaba en el palacio de Peñaroli? La paraguaya que estaba a la puerta, la telefonista y cotía, nadie más. Nadie más. Ahora hay gente por acá, gente por allá de esto, de marketing, de lo otro, la camiseta, la... Y ahora es un cuadro de fútbol. Ahora lo que te gasté de ganar, aparte. Y yo te espero. A todos barros. Poner a la endoteca de gerente deportiva es como ponero de golero. Un cuadro de un partido. La verdad. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a conocer el cargo? Ya van dos periodos de paseo. Ojalá este tercer periodo de pase es un cargo jodido. Hay que estudiar, hay que vincularse, hay que mirar jugadores. ¿Cuándo vas a vender un jugador? Tenés que tener un cambio. Tenés que estar profundamente trabajando. Yo lo acuerdo con Daniel Enrique, yo soy muy amigo de él porque fue en... Daniel Enrique pasaba de las 7 de la mañana a las 10 de la noche y metía una gente en la sede nacional. Y me decía, este trabajo es terrible, no sabe lo que es esto. Paga las cuentas el que le sobra la plata. Saralegui recordó que cuando Peñarol transfirió a Facundo Pellistri al Manchester United, recibió un millón cien mil dólares. Ya vendiéndolo aseguraba el año, pero desarmaron todo el equipo. Y empiezan con el tema de pagar las cuentas, pero paga las cuentas el que puede, al que le sobra la plata, opinó. Ah, en un presupuesto, con un presupuesto de Peñarol que cuando vende a Penitri, ya cuando vende a Penitri, Peñarol recibía un millón cien, y era un millón cuatrocientos la de gas. Ya vendiendo a Penitri Peñarol ya aseguraba el año, y desarmaron todo el equipo. Desarmaron todo el equipo. Y bueno, empiezan con este tema de las cuentas, de pagar las cuentas, y no es de quién pagar, paga las cuentas el que puede tomar las cuentas, pero le sobra la plata. Si se te desarmó el plantel, entiendo que es difícil traer jugadores porque son caros, pero en Perú hay jugadores de selección que ganan 20 mil dólares. Y en Argentina lo mismo, dijo, y agregó que, no podés cambiar 12 o 14 jugadores, porque a algunos les cuesta adaptarse. Además, en la misma línea, recordó que, la camiseta de Peñarol pesa toneladas, y que no es fácil llegar y jugar bien. Me acuerdo de Darío Silva y Ben Goechea, unos fenómenos que llegaron y jugaron, pero ¿cuántos pasaron sin jugar un partido bien? La hinchada de Peñarol, cuando ganás a estadio lleno, es sensacional. Pero cuando perdés, te juegan contra, opinó. El problema es el que hay siempre en temas políticos, se ponen áreas importantes a gente que no tiene capacidad para hacer la tarea bien. Eso es lo que pasó en Peñarol y hoy están pagando las consecuencias, señaló, y consideró que, da la impresión de que se trabaja tapando agujeros. Ahora, si vos, se desarmó el plantel, yo sé que es difícil tener jugadores, porque los jugadores son caros. Pero ahí en Perú hay jugadores que ganan 20 mil dólares, que son jugadores de selección. En Argentina es lo mismo. Pero acá, entonces, hay ese problema que hay siempre con los temas políticos. Se ponen en áreas importantes gente que no tiene capacidad para hacer la tarea bien. Y eso es lo que pasó en Peñarol y se están pagando las consecuencias. La camiseta de Peñarol pesa una tonelada. La historia de Peñarol pesa mil toneladas. ¿Entendés? No podés cambiar dos de 14 jugadores de todos los periodos de pase, porque de esos dos de 14, les cuesta adaptarse. No es fácil venir y jugar a Peñarol. Yo qué sé, me acuerdo, Darío Silva, por ejemplo, un fenómeno, llegó, jugó. Pengoche, un fenómeno, llegó, jugó. Pero ¿y cuánto han venido y que han pasado y no han logrado jugar un partido bien? Y la hinchada de Peñarol cuando gana, está diciendo, no es el campeonato, pero cuando perdés, Darío, Darío, se juega en contra. Entonces, cuenta, todo cuesta trabajo, no hay organización, no hay, bueno, juvenil, de un día para el otro, lo sacan, no hay, no hay, daría la impresión de que se trabaja tapando agujeros todo el tiempo. En un club como Peñarol, con el presupuesto que tiene, y con la hinchada que tiene, que es uno de los clubes más grandes del mundo, no es todo al revés. Entonces, ¿cómo uno como hincha, cómo no se va a calentar? ¿Cómo no se va a calentar? A Peñarol lo han querido ayornar mucho. Tiene un gimnasio espectacular, lleno de máquinas, con nutricionista y todo. Pero a Peñarol lo hicimos nosotros, cargando los bolsos y las pelotas como hacen los jugadores de la selección uruguaya. Lo primero que tienen que tener es la humildad de saber que son figuras en el mejor cuadro del Uruguay y uno de los mejores del mundo. Pero llegan ahí, se ponen la camiseta, empiezan a tuitear a esto, lo otro, y cuando quieren ver, no pueden con una pelota. Y cuando llega la hora de la verdad, les cuesta, concluyó. Sí, a veces hay gente que viene que no conoce el club, no conoce la gracia, no conoce el Peñarol. Peñarol lo han querido ayornar mucho, tiene un gimnasio espectacular, lleno de máquinas, todo, nutricionista y todo. Pero Peñarol, el club de nosotros lo hicimos cargando los golsos, cargando los golsos, con el negro delgado, que no podían con los golsos, cargando los golsos, jugando las pelotas como hacen los jugadores de la selección uruguaya. Primero lo que tienen que tener es humildad, tener la humildad de saber de que sos figura en el mejor cuadro del Uruguay, en uno de los mejores cuadros del mundo. Y cuando llega la hora de la verdad allí, entonces les cuesta adaptarse los golsos, les cuesta. Los cambios de entrenadores, la ansiedad por ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!